¿Qué tal amigo? Nos encontramos aquí con don Santiago, que él se dedica a esto de la venta de los jamoncillos, de los cacahuates. ¿De qué trae los jamoncillos, don Santiago? De pepita, cacahuate, leche, leche con copas. Pero aparte me dice usted que trae huevos de rancho, requesón, queso, natas, o sea, todo de natural. ¿Y desde qué lugar viene usted, don Santiago? Mata de Jovo. Mata de Jovo, que sé por dónde viene estando. Este es municipio Puente Nacional. De Puente Nacional, o sea, como quien dice, rumbo allá por Huatusco. Por Huatusco. Rumbo a Conejos y todo eso, ¿no? ¿Y desde qué horas empiezan ustedes sus labores, don Santiago? De las 8 de la mañana. ¿De las 8 de la mañana y hasta qué horas anda usted? Hasta las 8 de la noche. De 8 a 8 y de sol a sol casi, casi, casi sale usted cuando empiece y cuando se mete, ¿no? Sí. Porque ahora con el horario este que tenemos de verano hasta las 8, como ahorita todavía, ahorita son apenas, van a dar las 7 y todavía es de día. Oiga, pues entonces avienta usted 12 horas, don Santiago. ¿Y por todos lados anda usted? Así es. ¿O también allá por Boca de Río o solamente acá en el puerto? Aquí en el puerto. Aquí en el puerto de Veracruz. Ah, y qué días anda usted para cuando lo vean acá los chamacos, los jóvenes que nos están viendo en estos momentos. Martes y sábados. Martes y sábados. Para cuando vean ustedes a don Santiago, pues hagan el gasto. Y aparte él trae para los papás o para los abuelitos, también trae el puro de caña, ¿verdad? Del bueno, del bueno, del bueno. Ese es de trapiche. No, no, no. Ese es el trapiche. Pero ese es natural. Ese nada más es para los abuelitos, como antes, el que le llamaban el 10, uno que le dicen el 10, ¿no? Ah, ya ve, ya ve. Yo me acuerdo, ahí tengo un amigo ahí en Tezitlán que me invitaba el 10. Ajá. Y con toronja, con hielito y un chorrito de limón. Y es la pura sensación jarocha. Bueno, don Santiago, pues lo felicitamos. Que siga usted con su labor. Y ahorita nos vamos a deleitar aquí, miren, un delicioso jamoncillo de pepita. 100% natural. Oiga, don Santiago, y un consejo que usted le quiera dar a los jóvenes, a los niños que en estos momentos nos están viendo. ¿Qué consejo les daría a usted, don Santiago? ¿Eh? ¿Qué les va a decir? ¿Que no coman comida chatarra? Ah, pues sí. ¿Verdad? Que mejor le consuman los jamoncillos. Oiga, ¿y quién consume más los jamoncillos? ¿Los abuelitos, los papás o los niños? Ah, parejo, todo. Parejo. ¿Todavía los niños siguen consumiéndolos? Sí. Pero porque los papás les dicen, ¿no? Les inculcan. Les inculcan, exactamente. Porque luego ya los niños modernos, pues como que se van más por las sopas esas de cajita, o las golosinas esas de comida chatarra. Y no, porque esto es 100% natural. Este dulce que ahorita nos vamos a deleitar aquí, es de pura pepita, que por cierto está carísima, ¿eh? La pepita le trae aquí de cacahuate y de coco, y de leche también, ¿verdad? Trae aquí don Santiago. Bueno, don Santiago, pues ya no le quitamos el tiempo para que siga usted su recorrido. Y ahorita, ¿hasta dónde llega usted? Ah, esto ya, 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 mira, nos vamos. Ya va de retirada, ya. Ya va de retirada, ya don Santiago, hasta anda contando, ya está haciendo usted su corte de caja, ya, ¿verdad? Bueno, pues transmitió, amigos, para ustedes desde acá, desde una colonia de acá de Boca del Río Veracruz, su amigo Leo Martz. Gracias, don Santiago, y suerte.